Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es martes, ya se nos fue la semana Por suerte aquí nadie se va con las manos vacías Usted se lleva el tesoro de la información Prenda motores, leve la ancla Súbale a su radito que estás Estas son las noticias Sonríe que estás en cámara infragante Y se filtran videos de exfuncionarios Llevándose dinero a borbotones Pa' segundar moche a exsenadores Ay mamá que yo no fui Hermano de Emilio Lozoya Niega filtración de videos Yo ni el twitter sé usar Así que ni me embarren perros Toma la barbosa Emilio Lozoya acusa al gobernador de Puebla De recibir moches Cuando fue senador Para aprobar la maldita reforma energética Y en la mañanera Amlo acusa que prensa no habla de Lozoya Y sus videos Pero que tal hablaban de Bejarano Y sus ligas Híjole, ya nos hizo quedar mal Uno aquí tratando de ayudarle A transformar la nación Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Y barrios circundantes Riéndose de lo que los demás lloran Llorando de lo que los demás ríen Ya comienza Ya empieza Ya que acabe La Radio de la República La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita Mi querido amigo Amo de casa Sea usted bienvenida Sea usted bienvenido A la mejor Peor mediadora de la radio A nombre de José Manuel Torres Morales Le doy la más cordial De las bienvenidas Y como siempre Presento a mis fieles amigos Osvaldo Cazares Gabriel Ovimi Y todo el equipo Que hacemos posible Este maravilloso programa En esta ocasión Como usted sabe Están en su periodo de descanso Pobrecitos Chumel y Víctor Inocentes Inocentes Alguien tiene que hacer El trabajo sucio Dicen por ahí Un masajito a Víctor En la cabeza Así es señora Pero mire Vamos a empezar Porque justamente ayer Las redes sociales Otra Yo ya no sé si son benditas Ya regresaron a ser benditas Siempre han sido benditas Siempre han sido benditas Todo pasó Porque ayer lunes En redes sociales Se difundió un video En el que presuntamente Un funcionario de Pemex Entrega dinero De sobornos De la constructora brasileña Odebrecht En el senado De la república Señores Empezó a salir Este video Pues como Como los grandes Si hay que decir Que lo subieron Lo treparon Desde el domingo En la noche Nada mas que Pues pasó ahí Desapercibido Hasta que ya No le habías dado like Es que no está divertido No está divertido Nadie está pidiendo ligas Es un intercambio Digo Si está muy claro La estafa Ya que meten al bote Ese wey Ya ya Sabes como Es muy simple eso Aquí nadie está defendiendo Absolutamente nada Pero me da mucha risa Que está muy aburrido el video Aceptémoslo Si está mal editado Parece que lo hicieron en máquina O algo Porque la verdad Le debieron de haber puesto Una musiquita Unos mochecitos Unos memes Ahí en una esquinita Unos signos de peso Vestirlo bonito Oigan O por lo menos Los nombres de los implicados Porque ahí uno está ayudando Porque A ver Nosotros queremos ver en los videos A los peces gordos No a estos donadies Ahí que nadie conoce O sea yo quiero ver Yo quiero ver así a Peña Metiendo las manos en dinero Y avientándoselos Ah eso es lo que queremos Eso queremos Con sangre de niños tricky Agarrada Y riéndose Riéndose Y que luego salga un letrero negro Con letras blancas Que digan Ah Palditos mexicanos Los destruiré Todos son estúpidos Menos yo Nos ponen ahí unos donadies Y luego no ponen ni los nombres Nada Pero bueno Pues algo es algo Dijo el diablo Así es El material sería Uno de los videos Que según entregó Emilio Lozoya Como prueba De una supuesta inocencia A la Fiscalía General De la República O sea Ese güey Si se va a estar aventándoles O a todos Pero Oye Pero Mi pregunta es Esto es una estrategia De tener grabados los videos Es como por si llega a pasar algo Es que imagínate Eso es gandallísimo Eso es gandalla Porque Porque tú sabes güey Güey ¿Qué piensas? Dices güey Voy a grabar el encuentro Si este celular hablará No hombre Es que ese es el punto Aparte tú dices No hombre Es la presidencia Hay que confiar en ellos Toma la barbón Que te dejan Y ahora Y ahora sí Hay que estar atentos Porque Que el señor Está entregando videos No significa que sea inocente Nada más significa Que tiene videos No Pero ha dicho No es un paladín De la justicia No Pero está cooperando Mielgar Está cooperando Es que se vale Está bien que coopere Sí Está bien que coopere Y que pues Le convenga de alguna manera Pero no es el señor No es inocente Vamos Tener los videos No es prueba de inocencia Pero bueno mira El video El video está protagonizado En una Vamos Una presentación estelar Por dos personajes Al parecer Vinculados Al PAN Rafael Carabeo Tío de Tío de Olita Seguramente Y entonces Era secretario técnico Del Senado Cuyo nombre Ha salido a la luz En los testimonios De Lozoya Y también está Guillermo Gutiérrez Vadillo Que mira Era el secre Era porque ya no es Era el secre Privado del gobernador De Querétaro Francisco Domínguez Que al enterarse Es que eso va Espérense Francisco Domínguez Era el que se quería Tomar la foto Con el Gap Cuando fuimos ¿Se acuerdan? Nos fueron a presentar ¿Te acuerdas? Es cierto Cuando fuimos a Querétaro Con Radio Fórmula Fue a perseguirnos ¿Te acuerdas? Y quería foto con el Gap Es cierto No hombre Me metí un regañón ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Quería contratar a Guarura O no sé qué querían Se me hace que ahí te quería algo De la que te salves De la que te salves No, no, güey Mira uno Uno sabe Aún hay que juntarse Con los guapos Fue lo que dijo ahí Luego, luego Pues güey Eso me va a traer Me va a traer este Rating Básicamente Los likes Pero mire Se desconoce la fecha Y el lugar En el que fue grabado El video En el cual se aprecia Que el dinero Es entregado Y esto Esto es lo que a mí Me da gusto Esto es donde se ve El prismo de antes Porque ustedes recordarán Bejarano con sus ligas Y ahí viendo No se lo pegan Esto venía perfectamente Empaquetado En una bolsa En una mochila negra Que era la perfección Del tamaño Venían en bolsas Venían Esos no se pusieron A ensuciar el dinero A marcarse Sus deditos No señor Ya venían en paquetes Perfectamente definidos Pesados Y es lo que hace La diferencia Del buen prismo A las cosas de antes Porque se ven Las bolsas repletas De fajos de billetes Las cuales son sustraídas En una maleta negra Obviamente El Louis Vuitton De marca O sea Es que hay que tener Hasta en los moches Son grasas Solo estas Solo estas Nuevas generaciones Frágiles Hacen todo Por transferencia electrónica No señor Se deben llenar Bolsas Así de dinero Con signos Con signos de pesos Las bolsas Así Y ellos ponerse Antifases Se debe hacer Como se debe hacer Estos señores Se la saben Lo teníamos todo Luego de que se diera A conocer este video La firma de abogados Encargada de la defensa De Emilio Lozoya Negó que su hermano Juan Jesús Lozoya Haya difundido el material O sea Un tal señor Lozoya Fue entregado Lo que pasa es que El video Que les comentábamos Que subieron el domingo Está firm Bueno vamos Está desde el canal De este señor De un señor Juan Jesús Lozoya Austin Obviamente El verdadero Dice que él no fue Yo no fui Yo ni siquiera Tengo canal Me hace sentido Que no sea Porque pues ¿Para qué quieres sacar Tus cartas? Y no lo vas a sacar Y no vas a ponerlo En un canal Con tu nombre Ni que fueran otros Que se freguen Los canales Hay videos Que ya están subidos La otra Es que es un Tentempié Para decir Si tengo Prepárense Porque aquí salieron Unos perros gatos Ahí que no son nadie Pero ahorita Te saco el de los buenos ¿No? Porque justamente Pero que me va a costar Pero que me va a costar Eso es Eso es Porque ahí te va Justamente Hablando de peces gordos Y sin una letita El exdirector De Pemex Emilio Lozoya Acusó al gobernador De Puebla Miguel Barbosa Ahora sí Estos son los nombres Que me gustan Ahora si no Estos perros gatos No, no Gobernadores machines De recibir sobornos Millonarios Junto con otros Seis exfuncionarios Para trabajar en favor Como dice el GAP De la maldita Reforma energética Del entonces presidente Enrique Peña Nieto Ahora sí Es lo que platicaba Hace unos días Me da mucha curiosidad Cómo funciona la 4T Porque cuando empezaron A acusar a los panistas A los pristas Inmediatamente es No, no Agárrenlos Encarcélenlos Inmediatamente Pero apenas van a salir Los de Morena No, no Bueno Puede que los videos No sean tan reales Puede que la información Hay que revisarla Te tengo que corregir algo En ese entonces Eran perredistas ¿No? O sea para decir Eran perredistas Ahorita ya Morena Ya está bien Es que aprende a diferenciar Desesperas Osvaldo O sea estos son Ex perredistas Ya los morenistas Ya son diferentes Te bautizan cuando entras Exacto María Magdalena entra No, está padrísimo Te hacen hacer pruebas Como novatos Ahí a los Ya sabes Vestirte Quitarte la ropa Llenarte de melaza Con plumas Cuando entré al fútbol americano Me puse un vestido Y me decían la vitola Y me hacían correr Como la vitola Pero eran otros tiempos Eran tiempos de bonanza Mira En un documento Dado a conocer Por Sidio Gómez Leiva Colega de aquí Pues estuvo bien bueno El programa anoche Porque decía Voy a sacar los nombres Voy a sacar Y todos estábamos Bueno Para los que sacaron Pero está bien Mira En ese documento Que presentó Sidito Lozoya asegura Que los recursos Se entregaron En efectivo Conforme Lo iba indicando El ex secretario De Hacienda Luis Videgaday Y fue Sucedió entre el año 2013 y 2014 Estuvo padre Porque hasta sacaron La lista Y todos estábamos Ahí El mismo Sidio decía ¿Qué hace ahí a Naya? O sea Ese güey ¿Qué? Ese güey ¿Qué? Pero bueno Ahí está Naya también Ahí estaba embarrado Estuvo bonito Bueno Según la acusación Lozoya recibió La indicación De atender Las peticiones De Miguel Barbosa Las cuales consistían En trasladar A su hermano Trabajador de Pemex De una terminal De almacenamiento En Guerrero A las oficinas centrales De Ciudad de México Y de ser así No armaría Una revuelta Por parte del PRD Para la aprobación De la reforma energética Así como la entrega De 100 mil dólares Ayer lo decía A ver A ver Es favor como quiera ¿Sabes? No, pero Es que Dieron 50 millones 50 millones de pesos Es lo que traen En las bolsas Estos señores Así es ya 100 mil Pero dólares Y uno tras otro Hombre Es que de verdad Es que la verdad La 4T nos minimiza Nos ha hecho pensar Muy mediocremente Hay que recibir sobornos Y en dólares Y en estados Es que esas son las cosas Pero mire Lozoya declaró Que esos años Entregarán 80 millones De pesos en sobornos A 7 legisladores Entre ellos Chacachacán Hasta aquí Le voy a dejar Señora Bonita Ahorita vamos a revelar La lista Porque vamos a un corte Comercial Ni Ciro lo hizo También ayer Señores Hay del PAN Hay del PRI Hay del PRD Hay de todo Señora No se vaya Porque ahorita regresamos La radio de la república Con Chumel Torres Ahí está el pinche Víctor De Mandilona Perdón Ya estamos de regreso Señores En el Facebook Black Vamos a ver Qué es lo que dice la gente Un saludo a Víctor Y a Chums Que hay por ahí Pero los dejaste en suspenso Están diciendo El suspenso Eso funciona El cliffhanger Así funciona Sí, sí El entretenimiento Así nos tenía Ciro anoche Así, claro El corte Es que esa Esa era la nota ¿Te acuerdas Cómo empezaba Sabludowsky? Que eso hacía Sí, sí, sí Señora Dele un codazo A su esposo Que va a estar ¿Quieren reírse? Dice por acá Ricky, perdón Pero eres bien Chairo No, chavos No, güey Oh, no Sí No, no, no Oigan, por cierto Hablando Un abrazo fraterno Al presidente Felipe Calderón Que hoy Hoy cumple años Entonces Pues un abrazo A uno de los De los presidentes No vamos a poder estar presentes En los festejos Yo me echaría Una cubita en su honor Yo me echaría Una cubita en su honor ¿Una? No, unas Como Felipe Una como las de Felipe Una tamaño Felipe Así chaparrita Una de esas Que no Que no afectan Dice Yo quiero Que Ricky me felicite Felicidades Sofía Por tu cumpleaños Dios nos guarde El hora que el GAP Ya no haga sus introducciones Sin algo No, no El GAP Miren No es por ventañar Pero hasta el GAP Cuando se dé vacaciones Me va a tener que mandar Todos los días Su introducción Así no Yo Tú sabes que Que no puedes vivir Sin mis introducciones Bueno, es que Mira Es que así es Es mi pluma Y es tu voz GAP Y se acaba Queremos ver los videos De Máquina 500 Uno recibiendo billetes De la mafia De poder No, no Van a encontrar Van a encontrar Cosas acá Van a encontrar Fotos de Ricky encuerado Van a encontrar Van a encontrar Muchas otras cosas Que no sé Si son mejores O peores Pero sí De esas Cosas muy tristes Cosas que sí Denigran a la humanidad Pero no tienen que ver Con dinero Desgraciadamente Oye, ¿te acuerdas Cuando nos dicen ¿Cuánto les dio Este Peña Nieto Por el ¿Te acuerdas Por el sketch? Ah, sí Y yo no, hombre Si hubieran visto Cómo suplicamos Ahí mendigamos Y estuvimos moviendo Para Moviendo Pero bueno Y se mandan saludos Dice Rolfo Martínez Saludos La respuesta a los chairos Aquí se trata De enjuiciar A quien se necesite Si se tienen pruebas Hagan las detenciones Aquí me están preguntando Si sí es cierto De la foto No es cierto Además El señor Torres Nos regaña Si nos tomamos fotos Con políticos No nos deje Es parte del contrato No, no, no Intentó buscarlo Pero no te cuides No, no, no Pero yo no me tomé Ninguna foto Nunca acepto Que nunca hemos aceptado Tomar los fotos Eso dije No, no te cuides Porque te estaba buscando Porque sí Te estaba buscando Pero no se la tomó Sí, no A Ricky una vez Le tocó un astro cagadón Porque se tomó Y el chumel Se vio la foto ahí Y puta No, le llovió a Ricky No, y aparte Deja todo eso La vez Que no quise ir La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Si su amiga La envidiosa Cumple años Próximamente Su hijo o hija Se graduó de la universidad O simplemente Se quiere consentir Se vale Entre ya A Sojo Floral Donde encontrará Los mejores diseños florales Con elementos contemporáneos De vanguardia De buen gusto ¿Qué más? Mande flores, hombre Sea de los antiguos Como no, como no Entre ya a Sojo Floral Punto com punto MX En sus redes sociales Como arroba Sojo Floral O envíe un mensaje a WhatsApp Al cincuenta y cinco Cuarenta y tres Cincuenta Cero siete noventa y nueve Para que le den más información De sus productos y servicios Y si dice Oígalo bien Si dice que escuchó Esta mención orgánica Y natural En la radio de la república Le darán Veinte por ciento De descuento En cualquier compra Que hagas Oye, yo siempre que le mando Que llego con flores Me preguntaba Se la llora ¿Qué hiciste, Ricky? Pero ya estamos de regreso Es de típico Es de típico Es de ramos Esconda sus Esconda usted sus pecadillos Sojo Floral Punto com punto MX WhatsApp Cincuenta y cinco Cuarenta y tres Cincuenta cero siete Noventa y nueve Y ya estamos de regreso Señora Bonita En la radio de la república Justamente nos quedamos con Usted, yo sé Que usted sigue aquí Porque dice ¿Quiénes fueron los cochinos Que se llenaron de dinero A borbotones Y se llevaron todos Nuestros impuestos Pues fíjese Que ahí le va la lista La verdad es que No sorprende a nadie Salvo uno Uno que como bien dijo Osvaldo ¿Qué fregados anda haciendo ahí? Pero mire Ahí le va Fueron siete legisladores Los cuales recibieron Ochenta millones de pesos Según Lozoya A ver a esto que acabé de señalar Entre ellos están Ricardo Anaya Exdiputado federal Y excandidato presidencial del PAN Los exsenadores del PAN Ernesto Cordero José Luis Miravalle La Valle Mauri La Valle Mauri Perdón Y Salvador Vega Casillas El hoy gobernador de Querétaro Y amigo personal del GAP Francisco Domínguez Así como el exsenador del PRI David Penchina El exdirectivo de Pemex Afirma Que de estas entregas Hay recibos y videos Y es que hay De todo Es que estos son los cochineros Que nos gustan Cuando todos están metidos Cuando ya nadie sabe decir Ay güey Pero Sí pero güey Ya nadie puede decir Güey no 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 Échenle la bolita Todos traen la condenada Es que está par Y aparte Gente picuda Mielga Gente picuda Porque acuérdense Mañana Es la conferencia Se va a juntar el presidente Con los gobernadores Justamente mañana En la Conago Y ya le dio su lleguecito A Francisco Domínguez Así que porque le dijo Obvio sí Ya le arrimó los trastes Ya le arrimó los trastes Ya lo subió al metro Al vagón A las 8 de la noche Le dijo ¿Qué pasó? Oye Están así de ¡Oh sí! Sí Y oiga Y que quede claro Si hicieron algo Que los metan al bote Sí no a todos Aquí no defendemos a nadie Aquí Si estos se llevaron 80 millones de pesos Todos al bote A mí me da igual Así se habían llevado 20 varos güey Que se los Carguen Mira Tras darse Los clips Las impresiones a color Tras darse a conocer Todo esto que Lozoya reveló Los nombres Y quienes presuntamente Recibieron sobornos Para apoyar La reforma energética Obviamente El capitán Barbosa Dijo Me zafo con chile Y ajo señores Se deslindó Y negó Haber tenido acercamiento A alguno Con el entonces Director de Pemex No es necesario Que hayan estado Cerquita El uno Del otro Yo al señor No lo conozco No es necesario Señor Lo mejor Lo mejor pasó En las benditas redes sociales Porque este Y literalcito Dijo No lo conozco Nunca he hablado Con él Y de repente Le sacan Tremenda foto De Barbosa Enseguida Enseguida Así Este De Lozoya Con una sonrisa Calla Pero sí Oye Pero oye Tampoco nosotros No conociamos a Peña Hicimos un sketch con él No 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 Pero ahí fue la magia De la televisión Ahí fue la producción No necesito Estar No Sí Pero este sí Este señor Sí es tú Qué bueno Qué bueno Pobre Puebla Porque a lo mejor Con esto se puede salvar Puebla A lo mejor A lo mejor se puede salvar Puebla Si no es esto Es la diabetes Pero mire Vámonos Decía por ahí Creo que fue Don Rue Ahí en Twitter Puso un tweet Que me hizo reír mucho Porque dice Ojalá Ojalá Y este señor Barbosa Neta sea culpable De todo lo que le dicen Porque si no Sería un gran desperdicio De cara Pero bueno Mire Vamos a la mañanera Ya que el presidente El crítico El director de escena Andrés Manuel López Obrador Declaró que el video De exfuncionarios del Senado Recibiendo dinero Es bastante fuerte Muestra la inmundicia Del régimen de corrupción Que imperaba Porque todo este dinero Se utilizaba Para comprar voluntades Conciencias Comprar votos Y si algo sabe el presidente Pues es de entregar dinero Y que los agarren en video Como con Bejarano ¿No? O sea ese es el chiste Para mí esto tiene Para mí esto tiene doble significado Porque si alguien sabe De estas cosas Es el señor presidente Y las consecuencias que tiene Sí O sea Entiendo su molestia De que Ah ¿Por qué hasta no lo estaban pelando Y le dejaron así? Señor Porque usted tiene todavía Bejarano cerca Oye Aparte Llevamos 15 minutos Hablando de esto Y vamos a hacer Todo el programa Y salió apenas El fin de semana Además ¿Quién ve internet El domingo? No Espérame Sí Esto es porque Para poner videos Esto es porque Amlibebe acusó Que el video Se ha difundido Sí Pero no mucho No se le está dando La importancia que tiene Pues recordó Que el video aquel De René Bejarano Ese lo presentó Broso No Broso Esa es la diferencia Sí La diferencia está Pero ese video Güey Ese video se difundió Tanto a nivel nacional E internacional Y este video Pues como que apenas Apenas ahí lo echaron En las redes sociales Porque es un video Que acaba de crear Una cuenta en YouTube ¿Sabes? Apenas está Gerrando güey No, no Además recordemos Que cuando el video De Bejarano No había redes sociales No, pero ahí les va Ahí les va Lo que sí es cierto A mí me parece No es cierto Sacaron un video Con todas las portadas Todas nacionales Todas, todas Todas y todas Hablan de este video Lo que pasa es que Pues es que También aquí embarra Unos pelafustanes Allá embarraba Directamente a la mano Derecha Del Andrés Manuel López Obrador Que estaba con todo Para la presidencia Y se la tumbaron Ni modo Así pasa Ni modo Bueno Además el preciso 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 Precioso Recordó Que el martes Primero de septiembre Dará su segundo Informe de gobierno En donde Vamos a hablar De lo que hemos avanzado En este tiempo Se va a entregar Por escrito El congreso Y aquí En el patio central De Palacio Nacional Se va a llevar a cabo No puedo con esto Todavía estamos viendo La hora Para que no sea la misma De la sesión del congreso Porque toda la gente Está Con la del congreso Estábamos bien preocupados Oiga Y el informe A mí sí me gusta Eso A mí sí me gusta No, a ti te gusta Porque antes suspendían Las clases por el informe Bueno, bueno Ya ni es Ahora Ahora sí A mí sí me gusta Aparte dice Vamos a hablar De lo que hemos avanzado En este tiempo Pues va a estar cortito ¿Qué será? ¿Qué le dan? ¿30 minutos? No, hombre Mucho avance Depárate por escuchar Los grandes éxitos En una hora y media Ya salimos de la curva A mí sí me gusta La pandemia Bla, bla, bla Pero mire Hablo viajero Detalló que luego El regreso a clases El 24 de agosto Visitará Apúntele bien Coahuila Durango Nuevo León Y Tamaulipas Señores Así que Andrés Manuel Es como Vicente Si ustedes aplaudan Él va a seguir viajando Porque la pandemia La pandemia no existe O no, mi Elgar Si existe o no existe Elgar No, no existe Es como el SIDA Y como el calentamiento global Son chismes Son chismes Es que eso no lo digo Yo, mire López-Gatell Aseguró que la pandemia Está en fase clara De descenso El subse de salud Hugo López-Gatell Aseguró esta mañana En la mañanera Que ya hay buenas noticias Para los mexicanos Pues la pandemia El COVID-19 Ya está en una fase Clara de descenso Sin embargo Dijo que hay que mantener Cautela sobre la enfermedad Elgar Y hoy discutimos mucho Sobre esta noticia Sí Porque ayer Yantir Nos estaban regañando Por difundir fake news ¿Qué hacemos? Neta Esto 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 es fake news Esto es fake news Y fíjense Ayer lo decían en redes sociales Puntualmente Me acuerdo de Macario Esquetino Que le mando un saludo Dijo Hay menos casos Porque hay menos pruebas Y eso Es atentar contra la nación Si pruebo menos Hay menos casos Ya encontraron la formulita Para bajarle Mientras La verdad es que la raza Se sigue muriendo Se sigue muriendo La raza del COVID Hoy anunció Que falleció Me parece El director De la filarmónica De la Ciudad de México De COVID-19 No nos puede venir A decir este señor Esas perras mamadas Como dice la tuitera Como dice la tuitera ¿No? Pues sí Bueno En la conferencia Mañanera Realizada en Palacio Nacional Recordó que ya son Tres semanas En las que se registra Una reducción En la incidencia De casos Y hospitalizaciones Por coronavirus Ay no lo puedes Pues es que si no cuento Lo pasa amigo Es que es que no nos Neta no nos pueden No nos pueden dar Este pastelazo De popó en la jeta Cuando estamos viendo Que la gente A nuestro alrededor O sea amigos Familiares Gente o sea conocida Y no es gente Que leamos en redes sociales Es gente que te avisan Güey Falleció fulanito Güey Fulanita está en el hospital Esos 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 No son chismes ¿Sabes qué pasó igual? Les dolió muchísimo Cuando denunciaron Que éramos tercer lugar mundial Les dolió Muchísimo Empezaron a decir No es que cómo Nosotros están fijándose en eso No 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 Y están Están apuntando Están apuntando A la India O sea Hugo López-Gatell Ayer estaban comparando Todo con la India Oye se le dice La India se aproxima Güey Güey pero ahí hay Mil millones de pelados Acá somos Por eso Por eso Güey Pero Güey Personas indígenas No Es que Están Están volviendo A hacer eso De fulanito Está peor Miren Sí yo estoy mal Pero ellos también Vean vean Y no está chido O sea Güey Ya son Ya son cinco meses Que no nos estén dorando La píldora Y no Y aparte Siguen las fake news Ya que dijo Que la estrategia Para combatir La enfermedad Ha sido el distanciamiento Social Que no han promovido Ellos Lo que ha permitido Que 80 millones de mexicanos No tuvieran nobilidad En los espacios públicos Y es que aquí También También Yo creo que también Es nuestra culpa Por creerle todo al gobierno ¿No? O sea Usen tapabocas Cuídense No salgan A lo mejor No tenemos que esperar De estos señores Algo No nos dan Ni una felicidad Ni el gap No Lo que les preocupa Ahorita Y nos preocupa A todos Realmente es Reactivar la economía Y se entiende Pero Pero señores Tampoco No son las formas Sí 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 O sea Una cosa es Una cosa es ser grandioso Y otra cosa es ser grandote Y aliviánense Neta aliviánense Por favor Bueno Pues vamos a seguir Y es que rápidamente Vamos a platicar de un tema Ay Se nos va a acabar el tiempo Pero bueno Redes sociales Los de la Miguel Hidalgo La alcaldía Miguel Hidalgo Le quitaron a los señores Que venden pan Que venden tamales Les quitaron sus triciclos Lo presumió en redes sociales Y les tundieron Y ya dijeron Les llovió Son tontos Vamos a dejar ese tema Para mañana Porque está padre Esto de los triciclos Y es que ya llegamos A la recta final Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos mañana En Punto de la Uno Esta fue la Radio de la República Le mandamos saludos a Chumel A todos Y le decimos siempre a Joaquín Joaquín Cuídate mucho No le das caso al gobierno La Radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Oye Quiero mandar un saludo Por ahí A un amigo Que nos escribió Desde Perú ¿Vieron? Ahí los mencionó Por ahí Un amigo De Perú Que nos ve De Perú De Bolivia De Estados Unidos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los 4600 Que no se fueron Pero es un hombre Es que no me acuerdo Lo quiero Lo quiero tener grabado Y no sé qué Nos regañó Me preocupa Que esté diciendo Igual Lo dijeron en otros comentarios Renzo 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 Regifo Se llama Renzo No En serio ¿Cómo se llama? Qué bonito nombre Mi hermano ¿Por qué inventas nombres? Te preocupa mucho Que estén hablando mucho De bajar los números Actualmente Cuando ya se avecina El grito de la independencia ¿Sabes? No puedes darles Este empujoncito A la gente Es que por eso Hicieron los 30 días Es que van a salir Ricardo Pero es que Ya nomás les quedan Cuatro años Tienen que disfrutar Sus gritos Y tosillos También piénsalo Toda tu perra vida Persiguiendo la presidencia Y de repente No puedes dar el grito Si da coraje Yo sí me enojaría Yo sí me enojaría Pero bueno Es como perseguir Siempre una chava Y al final Resulta que tienes Hideral Le entras Sí Qué chava Depende Es el perro Es el perro Que persigue bicicletas Y cuando las alcanza Ya no sabe Qué hacer Ya no sabe Qué hacer Exactamente Dice Dice José Antonio Ricky Oye soy emprendedor Y me gustaría Una mención Con ustedes Oigan Sí La verdad es que Le estamos echando La mano A todos los emprendedores Para que tengan un espacio Y podamos reactivar Más rápido Info Arroba Máquina Sí Mánden su correo A info Arroba Máquina 151.mx Y a ver cómo les podemos ayudar El chiste es Pues ayudarnos todos Y salir adelante Dice Como dice Osvaldo Andan maquilando Para que puedan estar libres Para hacer su fiesta Revolucionaria Y de independencia Sí me ha mucho miedo Que la gente esté fuera Porque pues Si va a ser Un subjadera Es que la raza Ya anda bien caliente Por salir Con justa razón Con justa razón No güey ni modo Dice estoy en CTE Y me escapé para verlos Denisse Gracias Denisse Por escucharnos Es como Ricky con Chumel Ricky persigue Ser el principal En la radio de la república Y ahora que está aprovechando No señores No 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 Al César lo del César O sea Cada quien Este proespacio Es de Chumel Y para Chumel ¿Qué harán los chairos Que son muy cuidadosos De su salud Y no salen? Es una pregunta Que me urge saber Pues es que A ver Quítense esas mamás De chairos En la salud Sí señores Ahorita Esto no se trata De esa Mucho de este pedo Es estar politizando Esta cosa Que es mundial Esta madre es mundial Ustedes creen Que en otros países Les preocupan Los chairos O los derechairos No no mamen Esto no se politiza Es una cosa Muy diferente Dice Nos está pidiendo el correo Info Arroba Máquina 501 Punto MX Info Arroba Máquina 500 Ahí lo va a poner En el Info Arroba Máquina 501 Punto MX Ricardo No andes incitando Que la gente salga A chingado Es justo Estamos diciendo Lo contrario Señores Perdón No salgan Si lo dije De alguna manera Incorrecta Y no es que Luego la gente La gente Si le falta Como un tornillito Y luego escuchan Estaban diciendo Chai No ya estoy de mi rey Mira Ricky Mi rey Que la chingada No le gusta Eso sí Eso es ¿Por qué negarlo? No Mira No te dejes llevar Por mis ojos de color Por mi color Claro Mira Ricky Vengo de abajo Ya debiste haber entendido Colonia Centro Ricky Lo único que Te quita Lo Mi rey Es juntarte con nosotros Solo por eso No te aceptan Los mi reyes No Es que yo soy de ustedes El Gab Ustedes se confunden Somos Somos uno Somos uno Tú Tú en Sochi Tú en Sochi Yo en Chihuah Yo en Chihuah Así Ánimo Ricky Te vamos a ignorarlos No sé qué haríamos En tus clases de inglés Saludos hasta Puebla Tony Campos Saludos Al gobernador de Puebla Que hoy sí le tocó duro A ver si se salva de esta Yo me informo con ustedes No Infórmese también No Ya no la libra No la libra Yo creo que no la libra Ya no la libra Yo creo que esta no la va a liar Ya es mucho Ya son muchas Son muchas ¿A quién? Barbosa Barbosa Ah sí güey ¿Quién sabe? Sí lo defiende mucho luego el presi Sí, sí, sí Pero yo creo que políticamente Vamos Y si se resta Sería el mejor movimiento Que pueda hacer Amlo En estos dos años Que ha hecho Si saca Barbosa Va a demostrar De que también De su equipo Se pueden ir No mames Sí haría un gran ejemplo No me hagas Pero mira Si por ahí Por ahí se anda rumorando Que Digo Este sí es chisme A ver, a ver Échalo No hay nadie No le decimos a nadie Que Que AMLO No quiere Echarle bronca A A A A A O sea Que también está Embarradón ahí Y que se niegue ahí A nivel chismes Ya empecé a notar Yo no creo que van a tocar A ningún peñista Pero bueno Esperemos que sí Si hicieron algo Si hicieron algo Oye Pero de medio pelo Pero lo que iba a decir Era como un dato histórico Creo que desde Desde Salinas No hay ninguna injerencia presidencial En remover algún gobernador Por alguna situación política Desde Salinas Salinas El buen PRI de antes Sí quitaba Los gobernadores que no servían Yo ojalá No se alineaba así Yo espero que Andrés Manuel Como buen salinista que es No, pero él ha dicho varias veces Que la persona que esté dentro De su equipo Que no esté alineado Con este desmadre Se va a ir Es que barbó Y ya lo ha hecho O sea AMLO ya Ya Vamos Ha abierto Del plantel La gente que no se alinea Ya sea para bien o para mal Pero los Está preguntando acá por los triciclos Mañana la pasamos Se completa ¿No? La de los triciclos Sí Puro circo Todo es con fines políticos Ya vienen las elecciones del 2021 Totalmente de acuerdo contigo El INE dijo que el 7 de septiembre Ya empecé Esa nota también hay que recorrerla Hay que recorrerla Que la pusimos el lunes Y está interesante Hablar del INE Que ya empieza el ciclo De elecciones este 7 de septiembre Y como siempre Las más caras Las más reñidas Y también ya se está empezando ahí En redes sociales A querer tirarme a Lorencito Abusados Porque Porque están Están A bajo volumen Ahorita están con un volumen Sí están Pero ahí van Se mueren por agarrar al INE Se mueren por agarrar al INE Sí, sí, sí Pero no Se la van a pelar Espero en Dios Por el bien de México Pero bueno señores Vámonos ya Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pepe Uriel Muchísimas gracias A Chocha A todos A Memo A todos los que hacen posible Este programa Ya saben Si les gustó este video Pártanlo y recompartanlo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Y les digo Adiós Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx De Grupo Fórmula